¿Qué tal? Buen día. Buen día, Instagram, ¿cómo están? Hola, hola Cora, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Llegamos, llegamos a la charla como todas las mañanas. Muy buen día, TikTok. Muy buen día, Instagram, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Hoy estamos adentro porque en Buenos Aires hace tanto calor que no se puede estar afuera. Así que nada, hoy estamos adentro con aire. Buen día, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fabiana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Buen día, TikTok. Hola, Ibi. Buen día, Oscar. Bueno, gente que se va sumando también desde TikTok, desde Instagram. Bienvenidos todos a las charlas matinales. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme, por favor, mientras que vamos ahí armando el grupito de almas que va a meditar hoy. Cuéntenme de dónde se conectan, si es la primera vez que se suman a los vivos, como hacemos todas las mañanas antes de arrancar. Quiero leer, a ver de dónde están, toquen ahí la pantalla dos veces en Instagram, para ver esos corazoncitos llegar. Cuéntenme de dónde se conectan, mientras me tomo un matecito. Me veo media rara hoy, me puse un filtro porque adentro es diferente de la luz y me veo rara. Pero por las dudas no voy a tocar para no hacer lío. ¿Qué va a ser? En TikTok estoy normal. Pero en Instagram me veo rarísima. Bueno, México. Buen día, Ellen de México. Bienvenida, Ellen. Contame si es la primera vez que te sumás. Buen día. Cuéntenme de dónde se conectan, por favor, que me encanta saber de dónde se unen. Bien. Primera vez desde Capital Federal, dice Oscar. Bienvenido, Oscar, esta primera vez en esta charla matinal. A ver acá. Desde Curuzucu a Teacorrientes, Meli. Qué lindo, Corrientes, presente. Bienvenida, Meli. Es la primera vez, dice. Bueno, muy bienvenida a la gente que se suma por primera vez. Ellen también de la primera vez. De Tigre. Mirá, como yo, yo estoy en Tigre. No puedo quedarme. Mucha suerte, soy de Tigre. Bueno, Belloso 45. Anda de paso. Pasa otra mañana y charlamos un poco de nuestra ciudad, si querés. Que compartimos ciudad. La primera vez desde Tampa. Primera vez, dice Mónica. Desde Chile. Qué lindo. Me encanta, me encanta. Mucha gente. Mucha gente que pasa, que se suma todos los días. Un poquito más. Buen día. Hoy también es mi primera vez. Desde Tandil. Ay, amo Tandil. Es tan hermoso. Me quedo unos días en Tandil antes de la pandemia. Tengo que volver. Encantada, dice. Por acá la tigrense, como yo. Buen día y bendecido día. Desde Apóstoles Misiones. Misiones estuve la semana pasada. Estuve toda la semana pasada en Misiones. Bienvenida, Alejandra. Amo Misiones. Amo. Me encanta. Voy siempre a Misiones. Si tengo que viajar, viajo a Misiones. Después sigo recorriendo. Bueno. Alicia. Desde la NUS. Dice. Es la tercera vez. Vamos, Alicia. Se ve que te gustó. Porque si ya viniste tres veces, es porque te copó encontrarte acá con nosotros todas las mañanas. Con nosotros, digo, este grupo de almas que nos juntamos a respirar, a meditar, a compartir una enseñanza siempre. A compartirnos, acercarnos y alejarnos un poquito del ruido y de todo eso que está ahí afuera. Que nos baja un poco la vibra. Acá la elevamos. La elevamos por un ratito. Bueno. Les cuento la dinámica para los que se suman por primera vez. En mi cuenta van a encontrar temas de metafísica. Yo soy instructora de metafísica. Todo lo relacionado al mundo metafísico. Rayos metafísicos. Maestros. Presencia yo soy. Ángeles. Tres arcángeles. Reiki. Liberación de implantes. Limpiezas energéticas. Clases de yoga, porque soy profe de yoga. Alimentación saludable y consciente. Bueno. De todo eso. De todo eso se trata mi Instagram, mi TikTok, mi canal de YouTube. Entrego mucha información a modo de servicio. Y también tengo formaciones que son aranceladas. Porque de algo hay que vivir. Así que comparto mis conocimientos todas las mañanas. Un poquito. Y después, para quien guste, hay formaciones de metafísica. Bueno. De todo un poco. Clases de yoga que se pueden sumar. Que las hacemos online. Martes y jueves. Martes y jueves, 19 horas, por Zoom. Hay un grupo que está armado desde hace tres años cuando empezó la pandemia. Hay gente de Santa Cruz. Gente de diferentes partes de Buenos Aires. Ese grupo está armado y no quiere dejar las clases. Está muy bueno. Así que para quien quiere probar una clase de yoga, está invitado. La primer clase no la cobra, obviamente. Para que prueben a ver cómo se sienten. Y después ya, si les gusta, se suman a... Se integran al grupo. Alejandra dice, me compré el libro de Metafísica. Coni Méndez es hermoso. Gracias por compartir tus conocimientos. Gracias a vos, corazón. Qué lindo. Sí, Coni Méndez tiene unos libros que están muy buenos. Esos que se llaman Cuatro en Uno. Hay diferentes tomos, diferentes volúmenes. Están buenos porque ella explica la Metafísica de una manera muy simple. Que la podemos entender todos. Después hay muchos libros, pero ya con contextos un poco más complejos. Ya cuando estás más metido en el tema metafísico, ahí es más... Por ahí es mejor leer esos libros que los puede llegar a entender. Pero los de Coni Méndez, para empezar, son mundiales. Es lo que siempre recomiendo. Bueno, gente. Ya sabemos entonces más o menos de qué se trata este mundo. Lo que hacemos todas las mañanas en estas charlas es respirar por cinco minutitos. Cerrar los ojitos. Respirar. Conectar con el corazón. Meditamos un rato. Bajamos la presencia Yo Soy. Que es esa porción divina nuestra que todo lo sabe. Que tiene respuestas. Que nos provee todo lo que necesitamos para el día. Bajamos la fuerza del rayo del día de hoy. Los jueves está presente el rayo verde Esmeralda. Entonces hoy vamos a hacer contacto con ese rayo. Que es el rayo de la sanación. De la curación. De las bendiciones. De la verdad. Acompaña a los viajeros también este rayo. Junto al amado arcángel Rafael. Así que para quien esté necesitando sanación, curación. Vamos a quedarnos a meditar. Y vamos a compartir esa energía de sanación para quien lo necesite. Por ahí no somos nosotros, pero sabemos de algún familiar, algún conocido que esté pasando por un momento complicado de salud. Hoy le vamos a estar enviando esa energía para mejorar un poquito. Para aportar. Bien. Igual por la fotito. Bien. Me rebustó. Estaba esperando algo así. Gracias, gracias, gracias. Dice Alicia. Ah, que viene por tercera vez. Bueno. Tercer día de meditación. Ali. Vamos a arrancar. ¿Están listos? Me tomo dos mates mientras que me dicen. ¿Están listos para meditar y para respirar? Vayan contestándome así. Me tomo dos matecitos y arrancamos. ¿Sí? Quiero ver si están listos. Si tienen ahí auriculares. Si están tranquilos como para hacer la meditación, la respiración. Ellen dice listos. A ver. Tik Tok. Kali dice que sí. Alejandro dice listo. Alejandra. Mira, Alejandro y Alejandra. Los dos están listos. Muy bien. Fabi dice que sí como siempre. Fabi siempre está lista. Siempre. Sol. Sí, sí, sí. Empecemos. Dale. Ya arrancamos. Me tomo dos mates porque después tengo que hablar. Silvia dice que sí. Alejandra Rojas dice que sí. Qué lindo. Me encanta cuando participan, cuando me contestan, cuando me escriben. Porque ya les digo, siempre digo esto. Pero es como estar delante de un espejo hablando. ¿No? El que está acá haciendo el vivo. Si no estás con nadie, es como hablar al espejo. Con vos misma. Entonces, cuando llegan esas respuestas, es bueno. Estoy acompañada. No estoy sola. Dice. Ay, a ver, a ver, a ver. Arroba 40. Dice Alejandro. Dice, 40 días de contacto. Quiero saber si María Laura Rodríguez regresa. Regresamos y vamos a estar juntos. Bueno, parece que no, no conocés mi cuenta. Llegaste por primera vez. Ahora te contesto. Y si me cuesta, ¿qué hago? Dice Marcelo. Si te cuesta meditar o respirar, ahora yo te explico. Decime si es eso por las dudas y no entendí mal. Miren, para las personas que llegan hoy a mi cuenta, que me hacen este tipo de preguntas de si quiero saber si vamos a estar juntos, si me ama, si me quiere, si me extraña, si voy a tener tal cosa. Yo lamento decirles que no respondo a esas cosas. Lo hago con mucho amor, se los digo con mucho amor. No, no soy de hacer esas respuestas, dar esas respuestas, porque siento que es hacer adivinación y yo no soy adivina. Yo comparto mis enseñanzas y sí podemos hacer una canalización bien hecha, correctamente, conectar una hora por videollamada. Hacemos una conexión para poder recibir esa información. Necesito pedir permiso, abrir mi canal, pedir permiso para recibir la información de la persona que tengo adelante. Y ahí sí puedo dar respuestas de acuerdo a lo que nos van mandando tus guías, tus seres de luz o los maestros que te acompañan. Esa es mi manera de hacerlo. Siempre digo que soy muy respetuosa con la energía. Primero con mi energía, con mi canal, con mi canal para poder recibir respuestas. Y también con la persona que tengo adelante. Jamás le diría a alguien algo que no sé, porque no soy adivina, no me dedico a hacer adivinación. Hay mucha gente que lo hace, hay cuentas que hacen eso de responder ahí en el segundo, que está bien para quien resuena. A mí no me sale hacerlo, no lo hago así, no lo hago de esa manera. Así que no te puedo responder si va a volver con vos, si van a volver a estar juntos. Ojalá que sí, si es lo que necesitas. Y si es lo que necesitas, y si es para vos, seguramente estén juntos. Y si no es, seguramente hay algo mejor para vos y para esa persona. Porque también hay que aprender a soltar, a soltar el desapego, a abrirse a lo nuevo. A veces nos apegamos a cosas que no funcionan y tratamos de dibujarla y la damos vuelta y probamos una y otra vez y la cosa no va. Y nos estamos cerrando la oportunidad de estar verdaderamente con alguien que esté disponible para nosotros, que vibra con nuestra misma energía. Entonces, hay que ser muy valientes, enfrentarse a esas situaciones y cuando el otro no quiere estar con nosotros, entenderlo. Y eso, ¿sí? Eso te puedo decir. Que sueltes y confíes, que le pidas a tu divina presencia yo soy, que te muestre la verdad, que te ayude a entender, que te ayude a ver y que se resuelva. Para que seas feliz, ¿sí? De manera libre y con el amor propio ahí bien grande. Marcelo, eso es lo que me dijiste a mí, dice Marce. Bueno, Marce, me cuesta meditar, dice Berni. Bueno, a ver. Vamos a probar. Meditar, yo siempre digo que meditar, entre comillas, no es para todos. ¿Pero por qué? Sí, podemos meditar todos, pero no siempre hacer la misma meditación todos. Hay personas que se sientan, 40 minutos, cierran los ojos, chau, vuelan, meditan. ¿Sí? Todos podemos meditar. Necesitamos entrenamiento. No todas las meditaciones son iguales para todos. Hay gente que puede meditar pintando un mandala, poniéndose música suave, pintar. Hay gente que puede meditar mientras que está tejiendo, que está haciendo jardinería, tocando un instrumento. Hay muchas maneras de meditar. Nosotros tenemos como la meditación es sentarse, respirar, cerrar los ojos y elevarnos. Detener los pensamientos, parar la mente. No, no solamente es eso, meditar. Entonces, ir probando de qué manera nosotros podemos conectar y desconectarnos un poco de la fuera y conectar con nuestro interior. ¿Sí? A eso me refiero cuando yo digo meditar no es para todos. Sí, es para todos meditar, pero no solamente una forma de meditar es para todos. De acuerdo a cada uno, a la energía de cada uno. Hay personas que son muy mentales, que les cuesta mucho parar la mente y sentarse, estar con la columna derecha una hora meditando, respirando. Pero sí les va muy bien por ahí esto que les decía, una meditación activa que se llama, haciendo actividades, caminando, con música suave, una práctica de yoga. Hay tantas maneras de meditar que tendrían que ir probando cuál es la que les conviene. Acá lo que hacemos es cinco minutos, cerrar los ojos, que eso sí, se los pido por favor que lo hagan. Me cuesta parar la mente. Es que, claro, eso les cuesta a todos. Yo ahora ya no me incluyo porque yo cierro los ojos y desconecto. ¿Pero por qué? Porque hace muchos años que medito y estoy como en esta práctica. Y lo van a poder lograr si practican, practican, practican. Como todo. ¿Sí? Todo es entrenamiento. Pasa esto de que nos cuesta parar la mente o que les cuesta parar la mente porque estamos todo el tiempo recibiendo estímulos de la fuera. Las pantallas, la televisión, gran hermano, la familia, los amigos, el trabajo, el transporte. Como que todo el tiempo estamos recibiendo mucha información del exterior y el cerebro no puede parar. No puede parar. De hecho, la gente hasta antes de dormir está con la pantalla. Es tremendo para la mente la cantidad de estímulos e información que recibe. Entonces, es muy difícil pararla. Entonces, yo siempre aconsejo que estaría bueno que puedan dejar el celular dos horas antes de dormir. Dejarlo. No estar todo el tiempo por ahí mirando televisión o estar todo el tiempo con el celular en la mano. Tener momentos de soltar un poco el afuera, de estar en la naturaleza, de hacer una caminata, de tomar mucho líquido. De hacer como cosas que al cuerpo también le den un poco de calma, que la mente también se serene. Y esto de cerrar los ojos lo que hace es ayudar un poco a eso, esa conexión con el afuera. Porque todo entra por la vista. Entonces, cerrar los ojos te desconecta un poco el afuera. Entonces, el cerebro ahí un poco descansa. Y si hacemos eso todos los días, de cerrar los ojos por 5 o 10 minutos, respirar, conectar con el corazón. Un poquito a poco, eso se va logrando. No es de un día para otro. Por eso, los que están todos los días acá, ya saben que esto lo repito siempre. Que es cuando empezamos a respirar o la conexión para hacer la meditación que hacemos ahora, que vamos a hacer. Les pido, cierren los ojos y siempre les digo esto. Yo sé que es difícil cerrar los ojos. Pero suelten y confíen. Cierren los ojos. Cierren los ojos por 5 minutos. Y eso lo pueden ir haciendo varias veces al día. Para poder desconectar. Lo más difícil del ejercicio que hacemos todas las mañanas es cerrar los ojos. Por ahí es fácil acomodar el cuerpo. Poner las manos en el corazón. Respirar por nariz. Eso es fácil. Pero cerrar los ojos es lo que más cuesta. Porque la mente te va a estar diciendo todo el tiempo. A ver, abrí los ojos. Y uno está levantando un ojito ahí a ver si sigue todo igual. Fíjense que los que están acá van a poder decir o no si no les pasa, si no les ha pasado. Seguramente los que vienen desde todas las mañanas ya cierran los ojos y saben que está todo bien. Cuando los abrimos está todo igual. Pero al principio cuesta. Entonces es entrenamiento. Es no frustrarse. Es probar. Yo digo siempre 5 minutos. Al otro día 10. Al otro día 15. Y ahí te vas a dar cuenta que estás 40 minutos. A veces más porque no querés volver. Ahí adentro. Viajando. Viajando por donde te lleve tu alma. Así que bueno. Basta de charla. Vamos a empezar. Que ya los que conocen esto están como ansiosos. Y no se me duermen. Bueno. Explicaciones para los que se conectan hoy. Los demás ya vayan entrando en postura de meditación. Los que se conectan hoy es importante anclar las plantas de los pies en el piso. No cruzar las piernas ni los brazos. Lo importante es anclar las plantas de los pies. Dejar la columna bien derechita. El tope de la cabeza tiene que apuntar al cielo. No abajo. Ni atrás. Sino arriba. Bien alineada la columna. Como si desde el coxis. Subiera un hilito. Que te eleva. Te eleva. Te eleva. Desde el chakra corona. O el tope de tu cabeza hacia arriba. Y ese hilito tiene que estar todo el tiempo bien tirante. Tirante hacia arriba. Un hilito plateado. Podés imaginarlo. Y eso te va a ayudar a sostener la columna bien erguida. Las vértebras bien, 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 bien elevadas. ¿Sí? Sin que se desplome la columna. Ok. Lo siguiente es las manos hacia arriba. Podés dejarlas descansar ahí. Los dorsos de las manos en tus muslos. Pero que las palmas queden hacia arriba. Esto es para soltar y para también recibir la energía, la vibración que está disponible para nosotros. En un momento te voy a decir apoyar tu mano izquierda en el corazón y llevar la palma izquierda, la otra mano arriba para conectar justamente con tu corazón. Y eso te va a traer mucho más calma, mucha más serenidad, mucho más armonía. ¿Sí? Cerrar los ojos. A partir de ahora, yo los dejo abiertos para ver que esté todo conectado. Bueno, vos cerrá tus ojos y vas a empezar a inhalar y exhalar por nariz. Inhala profundo. Exhala largo. Seguí con ojos cerrados. Inhala. Inhala por nariz. Llenate de oxígeno. De aire puro. Exhala por nariz largo. Solta. Y que esa exhalación lleve tu ombligo hacia adentro. Como intentando hacer fuerza hacia adentro para vaciarte, para sacar todo el aire viciado de tus pulmones. Inspira nuevamente por nariz. Exhala largo. Seguí con ojos cerrados. Columna derecha. Tus pies anclados a la tierra. Inhala. Inhala profundo por nariz. Exhala largo, largo, largo y vaciante. Y a medida que vas exhalando, vas a ir soltando la tensión de todo tu cuerpo. Solta la tensión de tu rostro, de tu mandíbula. Inhala. Exhala. Exhala y despega la lengua del paladar para asegurarte de que tu boca esté relajada, tu rostro esté relajado. Inhala. Inhala profundo. Exhala. Exhala. Y relaja los hombros, el cuello. Inhala. Inhala. Los brazos. Las manos. Inhala y exhala. Inhala. Y relaja todo el tronco, el abdomen, toda la columna, la zona de la cadera, las piernas. Inhala y exhala. Inhala y exhala y seguí con ojos cerrados. Y solta la tensión de tus rodillas, de tus pantorrillas, los tobillos. Y suelta toda la tensión, libera. Inhala y exhala y relaja tus pies. Inhala y exhala y exhala y exhala y libera todo tu cuerpo, todo el cuerpo relajado, en paz, en calma, en quietud. Y seguí con ojos cerrados, inhalando y exhalando por nariz. No te detengas. Seguí en ese ritmo de paz, de armonía, de tranquilidad. Con tus ojos cerrados. Conectando con tu interior, con tu respiración. Y en este momento vas a llevar tu palma izquierda a tu pecho. Y la palma derecha arriba, haciendo contacto ahí con tu corazón, con tu chakra cardíaco. Y seguí inhalando y exhalando por nariz. Conectá con esos latidos, con ese pulsar de vida dentro tuyo. Ese pulsar que se une al pulsar universal, al pulsar de la madre tierra. Estos latidos que te unen a la vida, que te rodea a la vida, que habita dentro tuyo. Inhala, exhala y habitate, sentite. Inhala, exhala y sigo sintiendo esos latidos en la palma de mi mano. Esos latidos de mi corazón. El movimiento de la respiración armoniosa que me recorre, que entra a mi cuerpo, me purifica, que sale de mi cuerpo y se lleva todas las sombras, la tensión, los bloqueos y me lleno de paz. Seguí con ojos cerrados, inhalando y exhalando. Y ahora podés repetir mentalmente o en voz alta el llamado a tu presencia yo soy. Presencia yo soy, presencia yo soy, presencia yo soy. Desciende, 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 desciende. Amada presencia yo soy en mí. Amada presencia yo soy. Te pido que ancles con fuerza en mi corazón tu energía, tu sabiduría. Amada presencia yo soy, te entrego mi día. Para que guíes mis pensamientos, mis palabras, mis acciones el día de hoy. Inhala, exhala y llenate de paz, de armonía. Conectá con tu divina presencia, con tu sabiduría, con tu inteligencia infinita. Esa sabiduría que traes de tantas vidas. Esa perfección. Y ahora con ayuda de tu presencia yo soy, vamos a pedir la fuerza y la asistencia del rayo verde esmeralda que está disponible hoy. Este rayo de sanación, de curación. Inhala profundo. Y esta inhalación va a atraer un rayo verde esmeralda que desciende con fuerza y entra por el tope de tu cabeza. Exhala largo. Inhala nuevamente y atrae más y más esta energía, esta vibración del rayo verde esmeralda dentro tuyo. Exhala. Y con esa exhalación vas a expandir todo este rayo dentro tuyo. Todo tu interior verde esmeralda. Tus órganos verde esmeralda. Tu corazón verde esmeralda. Tus pulmones. Tu columna. Tus músculos. Todo tu cuerpo verde esmeralda. Inhala. Inhala. Atraes. Exhalas. Y expandís esta luz en todo tu ser. En todo tu cuerpo físico. Y más allá. Por fuera de tu cuerpo. Inhala profundo. Atrae este rayo verde esmeralda. Exhala largo y expandilo. Por fuera de tu cuerpo. Hasta que se genere una esfera de luz verde esmeralda cubriéndote. Inhala profundo. Exhala largo. Y todo tu cuerpo. Todos tus cuerpos. Están dentro de esta esfera verde esmeralda para protegerte. Para irradiarte esta fuerza de sanación, de curación, de verdad. De protección, de perfección. Y ahora que estás asistida, asistido por esta esfera de luz. Vamos a pedirle al amado Arcángel Rafael que se acerque. Lo puedes hacer en voz alta o mentalmente. Arcángel Rafael. Arcángel Rafael. Arcángel Rafael. Acércate. 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 Inhala, exhala. Y podés percibir la presencia de este Arcángel como un rayo verde también. Como un ser con alas. Podés visualizar como te abraza, te envuelve con estas alas. Irradiándote. Su energía, su vibración. Su amor. Toda la fuerza de este rayo de curación, de sanación. Y te voy a dar un minuto para que puedas hacer tu conexión personal con el Arcángel Rafael pidiendo sanación, curación para vos. O para quien sepas que necesite en este momento, asistencia por su salud. Para que irradies junto al amado Arcángel Rafael. Salud perfecta para vos y para quien necesite. Inhala, exhala y disfruta esta conexión. Enhala, exhala y disfruta esta conexión. Enhala y disfruta esta conexión. muy bien vuelve a inhalar, a exhalar seguí tomando esta energía tan amorosa llenate de esta frecuencia de sanación, de curación entregale tu pedido al Arcángel Rafael a Madre María que lo asiste, lo acompaña visualiza a esa persona que hoy necesita sanación, curación envuelta con esta frecuencia de rayos esmeraldas de Madre María, de Arcángel Rafael asistiendo guiando las manos de los doctores, los médicos que atienden a esta persona asistiendo irradiando su luz en esa parte del cuerpo que necesita sanación liberación bien, inhala profundo nuevamente y vas a decir gracias, 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 gracias amado Arcángel Rafael amada Madre María amado Rayo Esmeralda amada presencia yo soy gracias, gracias, gracias inhala exhala exhala y cuando estás lista, listo podés ir abriendo los ojos respetando tus tiempos internos poquito a poco vas volviendo al aquí y ahora al momento presente en perfecto estado en armonía en calma en paz voy a esperar que vuelvan que me digan si han vuelto toquen ahí los corazones déjenme un comentario a ver si pudieron conectar con esta meditación de sanación si pudieron respirar si pudieron cerrar esos ojos y soltar el afuera cuéntenme cómo estuvo para ustedes para mí fue hermoso hermoso, hermoso me llené de energía Mónica dice se me corta muchísimo voy a verlo cuando lo subas para hacerlo tranquila gracias por la paz bueno mi amor si no hay problema lo voy a dejar grabado seguramente que he grabado en Instagram y después lo van a subir al canal de YouTube porque en TikTok no o sea queda pero lo cortan en pedacitos y está mejor verlo todo para que si es la meditación y te lo cortan en la mitad no está bueno entonces pasa por el Instagram o por el canal de YouTube que están todas las meditaciones de todas las mañanas guardadas ahí hay meditación para ser dulce a mí también se me cortó bueno Cintia no hay problema después la ves Bernie me relajé mucho qué lindo bueno me alegro un montón Bernie me alegro buenísimo que te hayas podido conectar gracias fue preciosa me sentí inquieta y bostezos dice mi universo bien los bostezos como siempre digo tienen que ver con esa limpieza cuando uno empieza a recibir esa energía y a relajar el cuerpo claro empieza a bostezar a lagrimear se sienten escalofríos por ahí calor si es la energía que se empieza a movilizar Ellen dice gracias Debu gracias 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 que lindas Marce dice estoy en el patio con toda la naturaleza que me rodea así que fue hermoso ay qué hermoso qué lindo qué lindo en la naturaleza meditar hacer esto es mágico y en la naturaleza hay elementales y justamente el rayo verde también es el de la naturaleza y de arcángel Ariel que es el arcángel que está ahí en las florcitas en el agua si en la naturaleza es hermoso así que debes haber recibido asistencia de todos los ángeles el rayo verde también Fabi dice gracias gracias a vos Fabi por estar todas las mañanas Amaya punto Yamila dice hermoso Helen hermoso como esa luz verde esmeralda si es hermosa Natalia dice fue hermoso Mónica Olmedo buenas buenas Milenia conecta dice gracias 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 Marce dice gracias que lindo bueno conectaron un montón Deco Estudio Indira ay mi amiga Romy que lindo que estés por acá dijo hermoso sigan la cuenta de Romy ella es diseñadora de interiores no saben las cosas que tiene siganla tiene cosas textiles para decorar la casa también hermosa se llama Deco Estudio Indira la cuenta siganla que les va a encantar todo lo que comparte me alegro conecto con la esfera verde y también luz verde me llegó a alguien que está hospitalizado y también se expandió a otras personas Milena Milenia que lindo eso de hacer servicio buenísimo Mónica te encontré tarde no Mónica nunca es tarde después pasas por el feed y ahí están todas las meditaciones guardadas está el canal de YouTube tenés para hacer y repetirla sí hoy pude hacer la meditación dice mi amiga gracias gracias amiga por estar también vos acá buenas llegó tarde no después queda grabado mírenlo de hecho los que ya lo hicieron también acá en vivo quizás lo quieran hacer otra vez no sé un ratito a la siesta si tienen tiempo a la noche antes de dormir vuelvan a poner el video en la parte de la meditación y háganlo porque hacer una meditación así de cortita antes de dormir les asegura y les garantiza un descanso perfecto poder dejar el día atrás se pueden dar una duchita agua tibia poner algunas gotitas de lavanda ahí cerquita de la almohada una ramita de lavanda poner música suave hacer una meditación antes de dormir es buenísimo para poder descansar y entregarle la noche a los ángeles poder decir gracias 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 por este día hermoso les entrego mi noche para tener lindos sueños para recibir guía durante la noche para poder descansar bien para que mi cuerpo se regenere y se revitalice si pueden hacer eso antes de dormir es mágico así que tienen meditaciones acá guardadas y después en el canal que es igual espiritual guionbajoluz.ananda hay muchas meditaciones para hacer así que aprovechen se me cortó dos veces pero volvió rápido buenísimo cari bueno después lo ves cari vos te estás también siguiéndome en instagram así que no hay problema alicia dice hermoso con un corazón verde qué lindo gracias 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 una meditación con mucho sentimiento muy hermosa fluyó hoy la meditación yo la sentí muy linda también bueno corazones vamos a sacar el mensajito no hay consultas no hay preguntas todo perfecto díganme si les gustó si van a volver para la de mañana que es oro rubí cuéntenme si van a volver les cuento esto es adelanto primicia antes que todo que el lunes este lunes 28 de noviembre estamos a las 21 horas va a haber un vivo un vivo 21 horas con la doctora Romina Malano que ella es médica especialista en ayurveda bueno va a traer una charla muy 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 poderosa va a traer ahí novedades de tecnología nueva para la salud así que conéctense va a ser el lunes 28 a las 21 horas en mi perfil de instagram si va a estar esa charla muy buena la vamos a hacer nocturna para que se pueda sumar mucho más gente que a la mañana que por ahí a la mañana hay mucha gente que está laborando que está con otras cosas y no puede esa charla que va a ser muy importante va a ser a las 21 horas así que están todos invitados los espero tema de salud con una médica una especialista para responder todo eso que yo no puedo responder y también compartiendo esta tecnología nueva de sanación para la salud que se viene mensajito dicen por acá están para el mensajito díganme si quieren voy a sacar respuesta de los ángeles y de gurús como todos los días un mensaje grupal para todos nos saco uno por uno porque si no no nos vamos más y yo tengo que continuar con mi día díganme mientras que me tomo un matecito más para mojar un poquito la garganta de tanto hablar que saco el mensajito después de ver las respuestas y después de ver los corazones ese es el pago que me tienen que hacer por los mensajitos muchos corazones y respuestas mientras me tomo el matecito y vamos a ver qué nos dice hoy el gurú qué nos dice hoy qué nos dicen los angelitos sí mi reina dice Fabi ay mi amor qué linda patita Alejandra Cruz ay Patry hoy estás para yoga o no Patry hace yoga conmigo y andaba andaba toda cableada el otro día contame si vas a hacer yoga hoy Patry ya que estás acá sí mensajitos Lilian dice sí por favor bien vamos con los mensajitos quiero ver muchos corazones y muchos sí a ver TikTok doble toque a la pantalla para el corazón sí mensajitos sí 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 mensajitos qué lindos me tomo este mate y arrancamos yo estoy ayunando les cuento mis vivos son en ayunas todas las mañanas por eso le doy tanto al mate amargo y después ya desayuno tarde este sí hoy hacemos yoga dice Patry vamos Patry ya está ya está libre de cables sí mensajito un abrazo mi bella Carla sí mensajito qué linda Lili bueno dale ahí va muy bien matecito amargo yo desayuno yo desayuno tipo once y media por ahí me tomo un mensajito un desayunito muy liviano y después almuerzo tipo una y media por ahí y también mi almuerzo es muy liviano porque como ayuno en general todos los días almuerzo muy liviano y ceno muy temprano también ceno a las ocho o ocho y media ya ceno para poder irme a dormir este liviana y también que tenga por lo menos quince horas de ayuno hasta el otro día así que estoy sin desayunar a ver Lili dice llegué tarde para la meditación cuál es la dinámica dice gris alegre mira la dinámica es que ya estamos terminando acá nos juntamos todas las mañanas a meditar a respirar y al final les regalo un mensaje grupal del gurú y respuestas de los ángeles esa sería la dinámica de todas las mañanas en estas charlas matinales bueno vamos mensaje del gurú primero este va para instagram y tiktok mensaje del gurú vamos hagan fuerza ahí pidan un buen mensaje vamos a mezclar una vez más que necesito estirar la pierna si no estamos cruzando a qué hora se hace la meditación mira nos conectamos nueve y media más o menos diez menos cuarto nueve y media diez menos cuarto de argentina y estamos una horita compartiendo la meditación se hace al principio charlamos un ratito y después sacamos los mensajitos para arrancar el día renovado con buena vibra con un buen mensaje en calma en paz en armonía ahí va gente para todos y escuchen qué lindo mensaje y atentice presten atención fíjense qué poderoso este mensaje si das tu palabra deja que el universo entero se caiga sobre ti pero deja que tu palabra se mantenga guau qué mensaje a veces decimos cosas por decir y no hay que decirlas si das tu palabra deja que el universo entero se caiga sobre ti pero deja que tu palabra se mantenga impecable así que antes de hablar pensemos bien porque lo que decimos es sagrado no hacer promesas falsas no decir una cosa por otra si vas a decir algo sosténelo aunque se caiga el universo ojo con lo que decimos hay que ser responsable de nuestras palabras como nos dice el maestro Saint Germain si hay que ser impecables eso nos dice acá el gurú también muy bien hola Katerin hermosa buen día y Kari dice muy bello mensaje hermosa palabra claro debe decir hay que tener cuidado con lo que decimos hay gente que habla por hablar ¿no? hay que ser responsable porque nuestras palabras tienen poder son decretos son decretos estas cartas este oráculo es respuestas de los ángeles y como todas las mañanas les digo manos al corazón desde ya mano al corazón cierro los ojos respiro y pienso en una pregunta para que los ángeles nos respondan así que vamos cerrando los ojos inhala exhala lleva las manitos al corazón y le vamos a pedir ahí a los ángeles que nos den esa respuesta que estamos necesitando muy bien amados ángeles te pedimos la respuesta para todas las almas que están en vivo y las que lo van a ver por disperido después mensajito de los ángeles y los ángeles te dicen espera espera por ahora espera quizás no sea el momento ahora dicen espera o espera es momento como de limpiar un poquito la energía acá viene el consejo canalizado de poder hacer algún ejercicio con llama violeta pedir asistencia al arcángel sarkiel para que transmute que limpie que en esta espera no es una espera no va a pasar sino que es una espera espera limpia prepara tu energía prepara el terreno para que eso fluya momento de limpieza transmutación cambio pidan asistencia al arcángel sarkiel y al rayo violeta que venga a limpiar a transmutar a llevarse todo lo que no es luz abrir los caminos para que eso venga a nosotros entonces ese sería el espera es momento de de hacer esa limpieza primero de preparar el terreno para que las cosas fluyan eso es lo que nos dicen los ángeles ¿sí? ¿podés escribir el nombre del arcángel? a ver acá en comentarios ¿cómo hago? te lo deletreo mira es Z Z Z A D Q I E L Sarkiel ¿sí? arcángel Sarkiel arcángel Sarkiel es el arcángel de la transmutación de la liberación de la limpieza del karma acá Cari lo escribió bien Cari ahí está perfecto así se escribe Sarkiel ¿sí? pídanle asistencia al arcángel Sarkiel al rayo violeta ¿sí? de la transmutación de la liberación de la limpieza por eso nos dicen esperan es momento de limpiar y justamente bueno yo di el taller de limpieza energética que les decía a los chicos que lo hicieron es muy importante en esta época del año hacer limpieza sacar cosas viejas pero no solamente limpieza física sino también limpiezas mentales limpiezas ahí de de gente que nos rodea que quizás ya no tiene que estar este saumar hacer muchas meditaciones con el rayo violeta con la llama violeta transmutadora para que limpie que saque que desprenda todo lo que no es luz todas las sombras todos los bloqueos porque se viene un año nuevo muy prontito entonces nuestra energía tiene que estar disponible para recibir ese año nuevo y poder tomar todas las cosas nuevas que llegan y tener un buen año es el momento perfecto de hacer limpiezas de cambiar cosas de mover cosas de lugar de sacar lo que no usamos de hacer muchas meditaciones ya les digo con el rayo violeta busquen en youtube yo tengo en mi canal de youtube una meditación con un arcángel saquiel y rayo violeta que está muy buena si pueden hacerla pero van a encontrar un montón si entran al canal de youtube es espiritual guión bajo luz punto ananda suscríbanse al canal denle la campanita compartan el video denle like comenten hagan esa meditación de rayo violeta ahora para empezar a limpiar si háganse bañitos de descarga bueno lo harás otra vez dice Cora que cosa corazón que me preguntas el vivo lo hacemos todas las mañanas si menos fin fin desde semana no porque en general estoy dando talleres u otras cuestiones pero en la semana estamos todas las mañanas bueno gracias 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 el séptimo arcángel corona claro el arcángel saquiel es el del séptimo rayo de la transmutación la liberación limpieza de karma arcángel saquiel nos ayuda también a limpiar todo lo que tiene que ver con nuestro árbol genealógico el transgeneracional el taller ah y Cora lo di el sábado pasado ya este año no creo que lo dé pero bueno escribime por privado si querés y te lo puedo dar grabado lo hicimos este sábado justo un grupo que estuvo tomando el taller la formación que está bueno para hacerlo ahora en esta época por eso yo se los doy siempre a principio de año y a final de año para limpiar 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 y prepararnos para el próximo año escribime por privado y la posibilidad que te lo pueda mandar grabado y que puedas hacer esa limpieza ya empezar a meterle con la limpieza energética y física está bueno bueno gente les decía el rayo violeta arcángel saquiel y arcangelina matista que es su complemento divino ellos nos ayudan a limpiar el árbol genealógico el karma bueno sacar todo lo que no es luz de nuestro camino prepararnos para lo nuevo transmutar transmutar quiere decir cambiar la polaridad de lo negativo en positivo las sombras en luz ellos están para eso cuánto está para que pide la grabación el taller está 2.900 pesos argentinos o 29 dólares si sos de fuera de Argentina me escribís por privado y necesito un mail para poder mandarte la grabación que son tres horas dura el video porque es mucha la información que doy es un taller bien completo no sé si hay alguien acá de los chicos que lo haya hecho que pueda compartir su experiencia y les mando el pdf y el certificado cari puedes leer el mensaje dale carla carla me llamo pero bueno te lo leo igual te leo espera que fue la respuesta de los ángeles y el del gurú dice que este me pareció supremo igual después lo dejo compartido ahí en historias para que lo tengan si das tu palabra deja que el universo entero caiga sobre tú es sobre ti pero deja que tu palabra se mantenga si si das tu palabra deja que el universo entero caiga sobre ti pero deja que tu palabra se mantenga conciencia al hablar perfección al hablar si bueno amores ahora sí nos despedimos gracias muy linda dice Moni nos despedimos hasta mañana por la mañana con el rayo oro rubí el arcángel Uriel de mi amado Uriel que mañana tenemos rayo de abundancia y prosperidad vamos a hacer la meditación para limpiar un poco ahí que se abran los caminos para recibir la abundancia bueno amores que tengan acá miren miren Katherine dice el taller es espectacular vale toda la pena muy bien vale 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 eh si yo no porque lo de ellos pero es un taller súper completo que tiene de todo de todo y siempre doy tips de cositas extras que por ahí no tienen que ver con el taller pero las brindo también nos vemos mañana 9 y media 10 menos cuarto primero hoy me despido de TikTok que tengan muy buen día nos vemos mañana y ahora sí nos despedimos de Instagram abrazo gracias por estar todas las mañanas por acá que tengan un hermoso jueves